Somos Ramfit, el programa que les muestra la movida del running, atletismo y triatrón. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y también de seguirnos en nuestro Instagram que es Ramfit-U. Les vamos a mostrar ahora lo que fue una nueva edición de la Corre Colón, una carrera organizada por el grupo de corredores de Olimpia. Es la segunda vez que voy a correr la del Olimpia. Vengo porque vivo acá, soy de Colón. Y me gusta porque es la carrera que me queda más cerca acá para venir. Y es la carrera del barrio, soy del club Olimpia, entonces por eso vengo. Y a ver si puedo bajar el tiempo que hice el año pasado. El año pasado hice 35 porque venía sin entrenar y hoy quiero a ver si puedo hacerla en media hora. Me anoté a los 5 kilómetros este año. Sé que son dos vueltas, que hay varios repechos por allá adentro. Por lo que me acuerdo teníamos lugares rápidos y lugares un poquito lentos, pero sirve. Para moverse estas carreras sirven para... No es 100% llano que salís a buscar marcas, pero te sirven como competencia y como una forma de entrenar un poquito más rápido que solo. Hoy la idea es salir, no salir a fuerte a quemar el primer kilómetro. Es buscar un poquito salir moderado para después ir trabajando, ir bajando el ritmo kilómetro a kilómetro. Porque, como te decía, estoy preparando maratón, obviamente no estoy en entrenamientos rápidos y en ritmos rápidos. Que si yo salgo muy rápido de primera, a los 5 kilómetros ya estoy fundido. Así que la idea es arrancar a un ritmo lindo y después ir trabajándolo para llegar fuerte al final. Desde 2015, cuando empecé a correr, la he corrido toda. Y nunca nos afamos del calor. A mí el calor me remata y mirá, son las 10, mirá donde está el sol. Y todo repecho, después que agarramos el estico hacia allá, todo repecho. Pero está, está bonito porque queremos. Me desestresa de toda la semana laboral. Y aparte te da compañeros, amigos, reuniones, comida. Te da un grupo de amigos. Nosotros en realidad no somos un equipo, somos un grupo de amigos. Es la sexta vez entonces que la corro. Antes la corría sola y después cuando nos anotamos en la agrupación, con el grupo, no faltamos a ninguna. Y hace 4 años que estamos en la agrupación, así que 4 con el grupo. Vengo a correrla, viste que lo mío es llegar. Llegar y ya con eso soy feliz. Digo, no, no. Es una linda carrera, me gusta el circuito. El circuito está lindo, la gente es lindo. Viste que estas carreras de barrio así, la gente te alienta y como que está bueno eso. Lesica, que es linda la avenida esa, es linda a pesar de que tiene un repecho lindo. Pero es linda la carrera, el circuito me gusta. Vamos todos por hasta Lesica. Después nosotros damos la vuelta en una plaza que hay allá en Lesica. Y me parece que la vuelta va a ser más complicada porque el último kilómetro es en repecho. Pienso que el último kilómetro va a ser el más difícil. Yo me enfoco en el arco. En el arco es mi mente, es el arco. Nada, no miro a nadie, solo el arco. Me enfoco en el arco nomás. Y mirar el arco y llegar. Y mirar el arco nomás. 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 ¡Suscríbete al canal! Otra edición, la 14ª, Corre Colón, que venimos organizando. Lo primero que hemos visto, bueno, buena cantidad de libres, porque tenemos muchos socios que cada año se van sumando por todo el trabajo que también hacemos dentro del club. Los compañeros de la agrupación de atletas del Uruguay, que también, bueno, siempre nos acompañan en todas las carreras, y suponemos que más de 1.200 corredores hoy estuvieron recorriendo el barrio. La carrera la viví como un desafío. Viví años en Sallau, ahora estoy en el buceo. Venía a Colón, a la Olimpia, a bailar, hice gimnasio por acá. Mi papá, mi tío trabajaron en un taller cerca. Y la viví como volver a cuando tenía 14, 15, 16, pero ya con 40 y tantos. La cabeza la llevas yo, por lo pronto, en un playlist de música que trato de buscar algo movido, con ritmo, y te va movilizando. Vas reencontrándote paso a paso contigo mismo y tratás de no pensar en lo que queda, sino en lo que vas dejando atrás. Y siento que correr es vencerte a vos mismo, y si no tenés desafío, yo creo que en la vida te mantenés en un lugar en el cual vos tenés que tratar de buscar objetivos. Primero que ayer, a última hora, decidí que venía. Pensaba, o sea, que es una carrera siempre muy difícil, o sea, pues tiene muchas subidas. Está buena la bajada, pero obviamente después tenés que hacer las subidas, que son mortales. Creí que no llegaba, dije, no, pero no voy a caminar, no voy a caminar, no caminé. Y bueno, está, pero me mató. La verdad que sí, fue muy difícil, pero bueno, está, es siempre lindo poder correr. Yo no corro, o sea, en un grupo estuve un tiempo en Corredores de Prado, le mando un saludo a todos ellos, pero no, ahora salgo a correr sola, por Boulevard, y bueno, está. Y dije, hoy vengo a la carrera, y está, y la corrí y la terminé, y eso fue lo más lindo. Una carrera linda, un circuito que tenía muchas curvas, no nos permitió correr tanto como pensábamos, de correr más recto, más seguido. Las curvas no te permiten soltarte un poquito, soltarte bastante en realidad, pero nos gustó bien, se corrió cómodo, dentro de todo. Y la verdad, la agrupación es algo distinto, es la primera vez que corro el campeonato de la agrupación, y bueno, me sorprendió, porque son cosas nuevas, los circuitos, la organización, como vos decís, son experiencias nuevas, que la verdad, estoy muy contento de participar. Es un gran trabajo de equipo, acá todos colaboran, si alguno tiene que dejar de correr, como pasó hoy, dejó de correr para estar en donde el equipo necesita a la gente. Estamos siempre muy bien organizados, y bueno, también trabaja parte de la familia. El club, como siempre, abre las puertas, también nos da a sus funcionarios, los vestuarios, para que puedan, los que quieren irse, ya irse bañados, ducha caliente, no se acaba. Y bueno, esperamos todo un año, para que realmente esto sea una fiesta. Tengo que llegar, o sea, es el momento, vine a correr, no puedo parar. Una vez me pasó, en esta misma carrera, que tuve que parar, no podía más, llegué caminando, horrible, eso. Pero tal, lo que pienso es que tal, que hay que llegar y que para algo vine, o sea, llegar a la meta es lo más lindo. Y tal, obviamente no compito, porque llego siempre en una hora, una hora, dos minutos, o sea, es el tiempo que hago. Pero bueno, tal, me sirve para hacer ejercicio. Y me motivo en el día a día, en tratar de correr un metro más, medio kilómetro más, un kilómetro más, y ir bajando los tiempos que el cuerpo te lo permite. Sin marcarme objetivos de tal o cual marca, es superarme a mí mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!